¿Qué tal amigos? Buenas tardes o buenas noches. Tenemos un TS940S con bastantes problemas. Como pueden ver aquí lo tenemos conectado. Le apachurramos, presionamos el botón del power y no hace nada. Lo quitamos y ahí está, no trabaja. Ok, por este lado a ver si logramos hacer lectura. Está un poquito complicado. Aquí tenemos el transformador para verificarles que está trabajando todo bien. Ahí está, 120 voltios. Muy bien. Tenemos 120 voltios también. No tenemos lectura. Luego vamos otra vez acá. Igual, 120 voltios. Y aquí debemos de no tener lectura. Tenemos 120 voltios. Debería de ser cero. Ahí como pueden ver. No sabemos cual sea el problema de este radio. Y aquí hay baja lectura. Ahora. Como vemos el radio no está activado. Ahora lo vamos a activar. Presionando el botón del power. El radio no enciende. Ahora vamos a ver lectura otra vez. Como ven. Nada. Aquí tenemos 20 voltios. Aquí debería de ser cero. Y algo nos está mandando la tierra. La corriente a tierra. Aquí no tenemos lectura. Y aquí tenemos 20 voltios. Y aquí nada. Ahora vamos a ver por este lado. Tenemos 16 voltios en lugar de 28. Acá tenemos casi 10 o 9.6. Aquí tenemos 17. Que es tierra. Aquí tenemos 16. 8. Aquí hay 28 y hay 16. Es curioso. Porque antes de hacer este video. Teníamos 28. Por consiguiente. Ya pueden ver aquí. Ya quite todo. Esta parte. Y reemplace. Si acaso pueden apreciar. Ahí abajo. El transistor 103. Luego está un regulador de voltaje 5 voltios. Y otro de transistor. Que momentáneamente se me. Se me chispoteo el numeral. Aquí tenemos. El. ABR. 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 O la tarjeta de poder. ABR. Aquí deberíamos de tener. Veintiocho. Voltios. No. Tenemos nada. Esta tarjeta ya la había quitado. Traté de. Resoldar todos estos diodos que están aquí. Estaban bien mal. y estos otros 4 que el cual todos los 940 están casi desoldados por abajo no ayudó no ayudó así es de que voy a proceder a quitar nuevamente la tarjeta esta a ver si coincide aquí no tengo corriente tampoco no tampoco, está acá prendido ya nada, bueno también oh ya sé por qué ya me acordé por qué no lee los 28 voltios porque acá era corriente alterna y aquí va a ser corriente directa aquí vamos a leer ahora sí los 28 voltios este, ahí está 22 22 22 aquí es donde este debe ser tenía nada de eso o algo me está mandando la corriente hacia aquí debería ser también 0 y también está igual 22 22 y 22 ok vamos a ver nuevamente qué hacemos lo siguiente para evitar un problema desactivamos el aparato quitamos corriente este lo desconectamos lo desconectamos también está y por acá tenemos el esquema estos transistores estaban mal estaban quemados este a ver si me permiten un momentito a ver si creo que los tengo aquí están aquí están estos son los que tenían que vienen siendo ahí está los 2N58-85 y ahí está son los que cambiamos y este aquí pueden ver el 103 el transistor 103 que es el que cambié que viene siendo el 2 sierra delta 1266 están bien tengo en medio tengo en el colector tengo casi 40 voltios se me olvidó de enseñarles ahorita por consiguiente en este esquema sospecho que este diodo que viene siendo el de 14 me está aventando la corriente a tierra voy a tratar de probar este center este otro son los que más sospecho este no creo todavía pero estos dos voy a pasar a quitar el el AVR board a ver que el AVR board viene siendo el voltage regulero y una la tarjeta de regulador de voltaje de este radio como pueden ver el center a 14 es un center que viene siendo de se me hace que son de 22 voltios y el número que lo cruza viene siendo el 5088 a de NTE o el otro diodo que viene siendo el D3 que probablemente viene siendo lo cruza el NTE otra vez 147A vamos a darle una pequeña lectura ahí tengo mi trabajo de muchas horas estudiándolo este radio tiene que trabajar muy bien proseguimos con la reparación del TS940 S que no quiere prender tenemos el AVR board lo removimos como pueden ver la tercera vez que lo quito este ahí está ahora ya le ya le quitamos el center el T14 y a ver si quiere ahí está ahora el problema es que atravieso es de que los pequeños orificios donde va el componente son muy pequeños este es el reemplazo que viene siendo el 1N4748 es el que voy a reemplazar el center que pienso yo que es el problema y aquí tengo este para hacer el drill bit para hacer la broca o como le llamen el agujero también pueden ver un par de resistencias tenemos 470 ohms aquí que viene siendo la R17 está localizada ahí vamos a cambiarla y tenemos 470 ohms viene siendo esta que va a ser la R11 y ahí la vamos a cambiar eso eso es para activar un poquito más rápido el abanico ya que estamos aquí vamos a proceder a hacer el favor y ponerlo voy a tratar de cambiar varios centers que no quiere el rayo prender pero no sé exactamente donde está el problema puede ser el Zenner 14 o el Zenner 3 hay posibilidades también que el Zenner 9 pero en el Zenner 9 todavía no puedo decir nada porque el radio no prende así es de que hay otra posibilidad pues quizás el Zenner 8 bueno continuamos ok en la continuación es de que pues aquí tenemos varios esquemas tenemos varios esquemas aquí para poder llegar al al meollo del asunto dicen por ahí tenemos suficiente material aquí he reparado varios 940 de ese problema aquí de la región ya perdí la cuenta de cuántos y es por eso es que tengo material y me lo voy reemplazando conforme los voy usando así que procedo 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 a ver qué pasa calabaza muy bien continuamos con la reparación en la tarjeta AVR del TS940 nos complicaron las cosas están los componentes viejos y los nuevos tenemos el transistor número 6 transistor número 1 aquí tenemos el sener número 3 9 el 14 resistencia número 7 que está fuera de su rango no sé si pueden apreciar tiene mucha mucha corrosión ahí está más o menos salimos dentro del rango que y por consiguiente ya tenemos las otras resistencias de del abanico vamos a modificar el abanico para que actúe un poco más rápido el problema que tenemos es de que en este en estos seners el diámetro del componente es muy pequeño y este es muy grueso por lo cual tuvimos que usar herramienta para ampliar un poco más los orificios el cual quedó bastante bien como pueden apreciar ahí bastante perfecto quedaron bastante bien los ahí está esos dos fueron los que dimos y estos otros dos así que quedaron perfectos vamos a tratar de poner todo para atrás armar todo ya resolvé lo más que pude y este a ver que más bueno el conector número 12 viene siendo este aquí este y este vienen siendo van hacia la base del power supply o de los transistores del power supply vienen siendo la R1 y la R2 después de haber cambiado todos los centers y todo eso los centers este el radio no quiero prender entonces decidí investigar y después de varias pruebas este después de varias pruebas pique que estas resistencias están malas como pueden apreciar este tengo las dos manos ocupadas por eso no le puedo hacer zoom pero ahí está no hay lectura alguna y si agarro los dos están iguales es por eso que déjame ver si puedo aquí con con dos manos entonces ahí está deben de ser 2.2 ohms no tiene nada no tiene continuidad no hace lectura alguna como puede ver esta no hay continuidad no hay so ya tenemos el reemplazo estas son 2.2 o 1 watt las que tengo son 2.2 a ver 2.2 ohms 2 watts está lo que tengo así es que procedo a cambiar estos componentes y regreso con ustedes muy bien continuamos con la reparación del radio el AV Airborne ABR la tarjeta del power supply me volvió a quemar esas resistencias como pueden ver el problema está aquí en este conector en el conector 12 me quema el CNR DAL 3 el transistor número 1 se lleva la resistencia 1 y 2 pueden apreciar aquí está el primer set el segundo que acabo de cambiar ahí si no sé si lo saben que están quemados y acá tenemos el reemplazo el último set que tengo la última prueba vamos a ver que sucede ok continúo con problemas se me volvió a dañar el diodo número 3 el transistor número 1 se dañó este se volvió a quemar la resistencia 1 y 2 por consiguiente este lo único que me falta cambiar va a ser el capacitor número 3 el número 4 y voy a proceder a cambiar el número 6 ya que estoy aquí lo último que me falta para tratar de reconstruir todo el regulador de voltaje del 940 aquí tenemos el 940 otro de los problemas que presenta es que se instala una batería de 3 voltios que es el que controla el timer voy a para hacer unas pruebas voy a hacer un bypass gas acabo de hacer este tremendo battery holder y aquí tengo los capacitores listos ya no no tengo este tengo uno en las mismas especificaciones pero las especificaciones es lo mismo pero la dimension es más más grande vamos a ver qué hacemos cambiarle esos capacitores son las mismas especificaciones pero más pequeños este presiento que estos dos están en corto vamos a ver muy bien capacitores reemplazados ahí los tienen ahí están las soldaduras hechas nada más hay que cortar las partes más largas y limpiar y procedemos a instalarlo regresamos tarjeta del regulador de voltaje instalada como pueden ver ahí está como nueva ahorita vamos a ver cómo sale humo de esta parte como se quema esta parte vamos a ver ahí tengo todo aquí se bypass el la batería de del timer de este este está el power switch apagado acá atrás ya power instalado no hay corriente ahorita está apagado y de este lado estoy chequeando está el damil on ok la antena ok vamos a ver qué qué sucede vamos a ver qué sucede primer paso activamos corriente y ahora déjame ver déjame hacer focus focus enfocar donde va a hacer humo más o menos en esta dirección ok regresamos como les digo vamos a ver cómo echa humo esta área aquí ahorita listo preparado nomás necesitaba tener las dos manos libres para AV reset the power AV power así vámonos ya no tengo más partes para seguir probando qué es lo que está mal no sé seguimos vamos a ver después me ah